95% de las mujeres no tienen seguro Siapas fuertemente productivo y competitivo en tema ganadero, dice Eduardo Ramírez Aguilar Plan Nacional de Infraestructura, el más ambicioso de México Manuel Velasco Cuello entrega maquinaria y equipos de trabajo a 213 personas repatriadas de Estados Unidos Bienvenidos a TV Noticias, un momento que gusto poder saludarlos en este viernes 31 de marzo del 2017 Muy bien para despedir este tercer mes con un temblarcito, Carlos, buen día, bienvenido Muy bien, Silvio, buenos días a todos, un placer saludarlos Fíjate que me quedé pensando en eso ahorita, lo que dijiste, de la entrega de equipo y maquinaria a repatriados de Chiapas O sea, te tienes que ir a Estados Unidos, regresar para que te pongan atención Regresar y decir que vienes allá Si estás aquí ya te molaste Ajá, sí ¿Y los desempleados de acá acá? Ah, no, hay que le busquen Los que corrieron de acá de las instituciones de gobierno aquí Hay que vean cómo le hacen Y son muchos, eh, son muchos los que están En mi rancho le llaman Candil de la Calle, oscuridad de su casa Bueno, ¿dónde le agarró el temblor? Estamos checando los últimos Tengo un programita que te De alertas, ¿no? De alertas que te anticipa y te da tiempo salir corriendo o hacer lo que tengas que hacer Ay, pues si estás durmiendo como el de la madrugada No, no, no ¿Cómo? Bueno, dice Este programa dice que fue a las 3.58 de la mañana El temblor, el primero Fue 702 metros al noroeste de San Antonio, Chiapas, México Con una profundidad de 10 kilómetros Digo, no te da la información completa Dice, ¿dónde diablos es San Antonio, Chiapas? Esa es la de la aldeaga, ¿no? Ahora Lo que llama la atención es que fueron fuertecitos En Chiapas se produjeron tres El primero de 5.2 El otro de 5.3 Y el otro de 5.4 Por eso te decía El primero fue a las 3.58 de la mañana En San Antonio, Chiapas, México Con una profundidad de 10 kilómetros El segundo fue a las 3.58 O sea, uno tras otro, digamos A 11 kilómetros al sur de Pijijiapa, en Chiapas Con una profundidad de 102 kilómetros Y el tercero fue a las 3.58 también Fíjate los tres al mismo tiempo A un kilómetro al suroeste de Soledad Las Cuevas, Chiapas No sé dónde sea Pero debe ser algún lugar De la región costera de Chiapas Un kilómetro al suroeste de Soledad Las Cuevas, Chiapas México, profundidad de 99.3 Perdón 99.39 kilómetros Los tres al mismo tiempo De 5.3, 5.4 Perdón, 5.2, 5.3 y 5.4 Fue aumentando la intensidad ¿No? Y el más reciente Es en México, por ejemplo Es de 4.1 Fue a las 4.12 de la mañana A 23 kilómetros al noroeste De San Marcos, Guerrero Con una profundidad de 30 kilómetros Ese es lo que están reportando El Sismológico Nacional y el de Guerrero Y uno De Pijijiapa No los tres ¿No? Volvemos El de San Antonio Chiapas, dice Fue de 5.2 El de Pijijiapan fue de 5.3 Y el de Soledad Las Cuevas, Chiapas La 5.4 Así que fueron tres al mismo tiempo Digamos en diferentes lugares Pero no tan lejos En cuanto a distancia Por eso se sintieron como uno Sí, sí Por eso yo sentía al momento El primero que fue fuertecito Sentí que se movía la cama Pero dije yo O es otro O son mis nervios ¿No? Y no, pues resulta que no Sí, sí Uno tras otro Fueron llegando las temblores Pero bueno Ahí está pues para qué Para despertar en este El mescito de quincena El mescito de quincena además El último día de marzo Sí, sí, sí Se acabaron nuestras pachangas Como las copollitas Ya terminaron nuestro mes de marzo Tú cumpliste el 17 Yo cumplí el 18 Sí, sí Así, ahora vienen los de abril Sí Y ya pasó febrero loco Y marzo otro poco Sí Vienen los calientes Literalmente hablando Por el calor Por el calorcito Nacidos en abril El último mes Así es Vacaciones de quincena ¿Alguien de quincena sea en abril? No Y lo que venga ¿Quién? ¿En qué año? Digo, día, Marcos ¿Ah? 24 de abril Falta todavía Pero no San Marcos es el 25 Tú no decís el 24 Ni te estás apuntando Pero te robaron el O sea, va a dar fiesta Te pusieron el nombre Por San Marcos Tu mamá se robó el calendario Digo Te hubiera puesto El día que aparece en el calendario Yo le agradezco mucho A mis padres Que no me pusieron El día que apareció en el calendario Porque el 18 de marzo Es día de San Cirilo Te llamaría Cirilo Cirilo Núñez Martínez Esa costumbre De poner el nombre Esa mala costumbre Porque, oye Ahora ya te puedes cambiar el nombre Antes te imaginas que Con todo el respeto Agapito Anacleto Lara Por ejemplo No, hombre No Contrario Mira Carlos significa La C de Cristo La C de Carlos V Rey de Reyes La A de Águila Reina de las Aves Y de la América La R de Rosa Reina de las Flores La L de León Rey de la Selva La O de Oro Rey de los Metales Y la S de Sol Rey de los Astros Carlos Rey de Reyes Así que, ¿qué voy a envidiar yo a todos? Marcos Sí, sí Sí Marx ¿Te imaginas? Marx Les digo una cosa En Sintalapa Para que yo sepa Hay como Mi tierra Hay como 4 o 5 Carlos César Aquí No he escuchado Ningún Carlos César No Sintalapa No sé por qué Nos pondrían Bueno, yo tengo un tío Que se llama Carlos César Es hermoso el nombre Sí Sí, sí Y te lo juntan Con lo de César Lo del César Sí Al César Y lo de Dios A Dios que te vaya bien Es viernes Además, eso Es viernes botanero Futbolero Hoy El único partido que hay Que por cierto ya Que acabaron esos Dicen los de Teo Estética Partidos moleros De eliminatorias Y copitas Y ese rollo ¿De copitas? De que le dan una copita Que quede campeón del torneito Para ir al mundial Sí Ya empieza nuestro fútbol mexicano Hoy el Veracruz recibe Al Cruz Azul El Veracruz está obligadísimo A ganar para sumar puntos Por aquello de que se puede ir A la liga de ascenso Y el Cruz Azul Si no le gana Hoy en la noche Al Veracruz Que se despide de la liga Entonces Es un ingrediente Muy importante Este partido Uno que quiere sumar Para no irse a la liga de ascenso Y el otro Que está obligado a sumar También para ver Si alcanza algo la liga ¿No? Así que La puerta cerrada ¿Sí? Sigue la puerta cerrada Nada más los jugadores Cuerpo técnico Y árbitro En el sector de autoridad Sin aficionado Sí Pero lo vamos a poder ver Por la tele Ellos van a poder Así están las cosas Para el fin de semana Bueno Ahorita vamos a hablar de eso Y más Mientras tanto La información Respecto a salud El 95% de las mujeres Aún no cuenta con un seguro médico Solo el 4.65% de las mujeres chapanecas Se encuentran protegidas a través de un seguro médico Que puede otorgarles una oportuna y adecuada atención Ante algún accidente o enfermedad Reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Amis A lo anterior A lo anterior Al corte del cuarto trimestre del 2016 El INEG indicó Que en la entidad existen alrededor de 2.713.000 mujeres Cifra que corresponde al 54% del total de la población chapaneca Y donde solo 126.250 féminas poseen un seguro facultativo Contratado a una empresa particular Asimismo explicó Que las estadísticas de la Asociación de Seguradoras También apuntan que 8 de cada 10 mujeres que tienen una póliza Han sufrido algún accidente o enfermedad Además El caso más frecuente en el género femenino Es el parto único y cesárea Con el 11.2% Le siguen las complicaciones del trabajo de parto Con 2.9% En tercer lugar la diabetes Y el cáncer de mama Con 2.4% Para TVO Noticias en el momento de cuarto poder Dagoberto Zambrano Mi colega Alejandro Moguel Serrano Compañero columnista de esta casa editorial Dice que trasciende Es un supuesto No está confirmado Que la Gendarmería O sea la Policía Federal Tomó el control de la seguridad En el municipio de Suchiate Y que Matilde Espinosa Mejor conocida como La Loba La presidenta municipal De ese municipio Podría haber sido detenida por la PGR A ella siempre se le ha señalado De traficar con humanos Y de falsificar actas de nacimiento Para venderlas a indocumentados Centroamericanos Y sabe usted Quien es el titular del registro civil Allá en Suchiate El marido de la presidenta municipal Que siempre ha sido Vinculada A presuntos actos delictivos Y con la delincuencia organizada Digo trasciende No es oficial Es extraoficial Que pudo haber sido detenida Por la PGR La presidenta municipal De Suchiate En donde hace apenas 48 horas Estuvo en un evento El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Vamos a otro tema Reiteran llamado a la población A evitar las quemas Reiteran autoridades municipales De la capital chapaneca Su llamado a la ciudadanía En general Van en la medida de sus posibilidades Evitar las quemas Para la limpieza de los terrenos Ante las altas temperaturas Que se presentan En esta temporada La secretaria general Del ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez Gloria Luna Pidió a la población Ser corresponsables En el medio ambiente En pro del futuro De las niñas y niños La funcionaria dijo Estar angustiada Ante las múltiples llamadas Que recibe de solicitudes De agua Las cuales son atendidas En la medida De las posibilidades De este ayuntamiento Reconoció Que independientemente De que se han ido secando Algunos pozos También se enfrentan A problemas en la red Hidrosanitaria Que son problemas Adyacentes Por otra parte Comentó Que con respecto Al rebose Que se está presentando En algunos denanjes En diversos puntos De la ciudad Trabajan en coordinación Con el sistema municipal De agua potable Y alcantarillado Es mapa Con información De Jara El Flores Para TVO Noticias en momento De cuarto poder Dagoberto Zambrano En otro asunto Se ha tratado De recuperar Las áreas naturales Del cañón del sumidero Y en lo que va De esta administración Han habido 16 desalones En lo que va De la administración De Fernando Castellanos Calí Mayor Alcalde de Tuxla Gutiérrez Se han realizado 16 desalojos En la zona De la reserva Del parque nacional Cañón del sumidero Aseguró en entrevista El director de gobierno Del ayuntamiento De Tuxla Gutiérrez Andrés Vázquez Hernández El funcionario Sostuvo que La Comisión Nacional De Áreas Naturales Protegidas Salvaguarda De la zona Sin embargo El ayuntamiento Capitalino Coadyuva Con las autoridades Federales Y estatales Reveló Que los invasores Son personas Reincidentes Quienes Tras ser puestas En libertad Vuelven A los mismos Terrenos De donde fueron Desalojados Como es el caso Del predio San Román Por lo general A decir Del servidor público Estas invasiones En su mayoría Tienen gran presencia De madres solteras Quienes argumentan No contar Con un espacio Donde vivir Para TVO Noticia Al momento De cuarto poder Jara Al Flores Vamos a otro tema Habla en convocatoria Para licitación Del libramiento Sur En Tuxla Gutiérrez Los 15 kilómetros Faltantes Del libramiento Sur Que comprende El tramo De la escuela De veterinaria A las Chuapas Ya está En licitación Reveló En entrevista El secretario De obras públicas Y comunicaciones Del estado José Alberto Betancur Esponda El funcionario Comentó Que el ASOPIC Para este año Tiene un trabajo Muy arduo Que comprende Diversas obras Entre estas La conclusión Del libramiento Sur Así como La licitación De otros 6 kilómetros De la carretera O Cozocuautla Villaflores Y obras que se realizan En la capital Chiapaneca Agregó que en materia Hospitalaria Se realizan Importantes obras Entre las que Destaca La construcción En Tapachula Del hospital 120 Camas El hospital De Berrio Zaval El cual Está concluido Para TVO Noticia Al momento De cuarto poder Jaral Flores Así pasa Vamos a otro asunto Crean nuevo sindicato Para contrarrestar A los coyotes Como parte De un plan De protección Y desarrollo Para el sector Transportista Del estado Mario Bustamante Grajales Anunció la creación De un nuevo sindicato De trabajadores Del transporte público Alianza El cual Busca quitar El poder de facto A organizaciones Que buscan Intereses personales Indicó Que existen Muchos líderes Sindicales Que se sienten Dueños De las organizaciones Y por lo tanto Contratan Pagan Y manejan A su conveniencia A la clase Trabajadora Así como También Interrumpen Las inversiones De empresarios Locales Y extranjeros A la economía Local Lamentablemente Esto ya lo estamos Padeciendo Obras tan importantes Como Chicoacén 2 Por culpa De dos dirigentes De sindicatos Nacionales Pararon la obra De construcción En una mesa De trabajo Con el gobierno Del estado Mencioné Que esta problemática Se suscitó Porque querían Contratar A punta De pistola Reiteró Bustamante Grajales Además Reconoció Que aún faltan Necesidades pendientes Para los transportistas Como es el aumento De la tarifa Del transporte público Ya que desde hace 5 años Los concesionarios Han cargado Con el sobreprecio De los insumos Del negocio Con un aproximado Del 60% Para tener noticias De corte poder No es Chico Tengal Bueno Ya fue Max Es viernes Está bien Yo te entiendo Pero Es que nos entretenimos Aquí con la plática De los terrenos Y compro Este tipo de cosas Que la verdad Tienen y aumentan Su valor conforme al tiempo Y en el caso Por ejemplo Si tiene En este caso Esta carretera Que va a pasar El libramiento sur Pues toda esa zona Ya va a aumentar su valor Es que estoy platicando Yo ver que hace más de 10 años Por ahí Un amigo Que tiene un ranchito Donde llegábamos El fin de semana Me vendió una hectárea En pagos Pero era un billete En aquel tiempo Pues Y ahora Va a costar Como 10 veces más Sin saber Que por ahí Va a pasar Por algo pasa Pero yo siempre he dicho Dios no es malo Dios te pone Ya depende De los provechos Sí, claro Tú decides Bueno, vamos a ver Las fotografías Vamos a las fotos Bueno Esto es lo que siempre Hemos dicho Los agentes de tránsito Son la ley Sí, claro Ellos no traen Placas Les vale Tú Estás obligado A cumplir Con el reglamento De tránsito Y con las leyes Correspondientes Pero ellos no Ellos son la autoridad Traen motos Sin placas Y mira Donde los ponen En el ascenso Y descenso Para personas Con capacidades diferentes Claro Ahí se ve Que los cursos Les vale Para una Soberana Nada Sí Y que son ignorantes Con uniforme Y con motocicletas Sin placas Sí O sea Ellos creen Que traer un uniforme Ya es Lo máximo Y un día Que me quisieron En facción Nadie tiene tiempo Le dije Sí, a ver Qué artículo Me estás aplicando A ver Qué artículo Me estás aplicando Si me dices Qué artículo Me estás aplicando Y yo Acepto La La multa Voy ahorita Y lo pago No se puede decir Nomás porque Se le ocurrió Me paró Y punto Que porque traigo Placas del Estado de México Sí En el Estado de México Me cobraron 3 mil pesos El emplacamiento Aquí me querían Cobrar 12 mil pesos ¿A dónde vas? Claro Donde te convenga Y 3 mil pesos 3 mil pesos Incluyendo los gastos Del Del trámite Del trámite Que te hacen allá En el Ciudad de México Y cuántos carros No andamos así Con placas Sí, muchos se fueron A hacer trámites Y muchos dicen No es que Aquí es para la finanza Del Estado Pues sí, pero el Estado No te ayuda Y aparte ni las reinvierte Además mis placas Pueden circular Sean de Chiapas Sean de Coahuila Sean de Morelos En toda la República Mexicana No hay ningún problema Se está pagando El impuesto en el país Claro En alguna parte En este caso En el Estado de México Ah, que porque traigo Placas por ahí A ver, dime En qué parte El reglamento dice Que no puede Y en qué parte El código de Hacienda dice Que las placas Que traigo Debo pagarlas aquí Y no salir de Chiapas O salir pagado acá No me supo decir ¿Y sabes qué malo Lo que les molesta Cuando te infraccionan? Yo se los hago De mala fe también Cuando te infraccionan Y vas a pagar Esas horas tu multa En donde anden Tienen que regresar A entregarte tu placa Sí, claro Y todavía vas Y te dicen Ah, no Pero es que la gente Viene hasta las 4 Venga usted mañana Sí La burocracia En pleno No, no, no ¿Sabe qué? Me sancionaron Vine a pagar Yo cometí una infracción Al reglamento Vengo a pagar La multa Y quiero mi placa Claro Porque además Voy a salir fuera De la ciudad Y me va a agarrar El tránsito federal Les da un coraje Y llegan a la hora Que quieren A entregártelo Esas horas Porque ellos Llevan su paquete Aquí están mis infracciones Aquí están Hasta el término Las placas Ya Entrega Ahí nos vemos Lo vas a recoger mañana Pasado cuando quieras Sí Las licencias Nadie las recoge Nadie paga la infracción ¿Sabes por qué? Porque te sale más barato Y le saca otra Exacto Pero por el mismo reglamento Y las mismas leyes Que no están actualizadas A ver A ti se te infracciona Tu licencia Tienes un determinado plazo Para venirla a traer No viniste Bueno Se boletina Este señor No puede manejar Entústria Gutiérrez Cometió una infracción Y tiene pensada la licencia Ah no Pero como a tránsito del estado O a la Secretaría de Hacienda Le conviene Que entre el billete Ah pues te dan otra Sí Es más Ya ni te hacen el examen Ahora cualquiera que va A la voltecita Está uno que no Sabe que le sale tanto Sí Están viniendo Por cierto Sí licencias falsas También Y se identifican rápido Sí Ahí está Y nadie las ve Esa es la autoridad Sí Mira dónde está En un Ocupando el espacio Que es para una persona Con capacidad Sí Otra Ah bueno Este es una Una bomba No se van a espantar Ajá Esas bombas Que utiliza la policía Bueno Este es un reporte De los mismos agentes De tránsito De la policía Dice Personal se trasladó A las inmediaciones Del fraccionamiento Acadia 2000 A efecto de verificar Una granada Esa no es una granada Pero es una bomba A efecto de verificar Una granada Que fue encontrada En dicho lugar El pers Así dice Estoy leyendo Como dice El reporte policiaco Ajá Sí El personal revisaron El artefacto Determinado Que era una granada De gas Misma que fue asegurada Por Raúl Ramírez Vargas A bordo de la PC 517 Encontraron Esa es una bomba De lacrimógena Ajá No sé cómo le llaman No sé los términos policíacos Pero es una Bomba lacrimógena Que no es una granada Ajá A veces le Le chispan Las espoletas Te la tiran Y sale el humo El gas lacrimógeno La granada Le quita la espoleta Lo tiras y explota Explota ¿No? Pero bueno Y miren esto Esto que hacen Lo estamos platicando Hoy en la mañana Con Marco Mi compañero Marco Ya A las afueras También hizo un reporte Policíaco Dice En nuestra ciudad Reportan los vecinos Fíjate los policías En vez de hacer su chamba Están pendientes De lo que pasa Francisco Javier Figueroa Niño En Radio Núcleo En el programa Nuestra Ciudad De las denuncias ciudadanas Que realizan Dice En nuestra ciudad Reportan los vecinos Del barrio San Francisco Que hay un jardín Llamado Gabriela Mestral Donde la directora Cierra las calles De la Tercera Oriente Entre 12 y 13 Sur A las 9 Y a las 12 del día Por lo que quieren saber Si está autorizado Por tránsito Ya que eso Dice Provoca Caos Vía No pues a nadie Le hace caso Tránsito Se estacionan En triple fila Cuando van a dejar A traer los chamacos A las escuelas Públicas y privadas Se apropian De los espacios Públicos Del municipio Sin que Tránsito Diga nada Se Los comerciantes Empresarios Y particulares Apartan los lugares Sin que nadie Diga Tránsito Diga nada Los bienes Vienen Se apoderan De las calles Y avenidas De Tuxta Gutiérrez Y tránsito No dice nada Que por cierto Hay una queja Del propio personal En contra Del director De tránsito Municipal Que dicen Que tiene una Sunovia Que llega A trabajar Cuando quiere Cobra Algo así Como 18 mil Pesos mensuales Y llega Y se encierra Bajo llave Un buen rato Con el director Y ahí están Y piden Que nadie los moleste Esas son las autoridades Que queremos Cada pueblo Tiene La autoridad Que se merece Y todo ¿Por qué? Por vender el voto En cada proceso electoral ¿Otro? Bueno Ese es el reporte También De los agentes De tránsito Dice La nota Pendiente El elemento Apoyando En el colegio Paulo Freire Lo que siempre Hemos dicho Los elementos De tránsito Están cuidando Los colegios Particulares De los de paga De los ricos Y que tenemos Nosotros Jodidos Como para que No nos pongan Atención También En las escuelas Públicas Exacto ¿Cuánto Pagan Mensual Estos colegios Particulares A quién Le pagan Y a dónde Se va Ese dinero Por tener El servicio De seguridad De los elementos De la policía ¿Algo más? A ver ¿Se lo tengo? Sí ¿Ese es dónde? El de Pijapan Luego está Pero ese es El nacional Es que el programa Que yo tengo Es internacional O sea Nada que ver Con la localucía En cuestiones De simbología Porque No, no No es por eso Dije Lo que pasa Mira ¿Qué me puso Abajo el INGE Antes de lo de Lo de Pijapan 4.4 ¿En dónde? ¿Pero fue allá? En Pinotepa Pinotepa Nacional En Oaxaca Claro Yo me pregunto ¿Quién viaja seguido A Oaxaca Porque Lo llevan No porque vayan El INGE Por eso me lo puso Para que veamos Para que veamos Pinotepa Nacional Promoviendo No transmite nada No transmite nada hoy Mañana Jaguares Pero es Lo cambiaron Al sábado Porque estaba jugando El domingo Pues Sábado a las 5 De la tarde Si es cierto Grupo Imagen Transmite Jaguares Mañana a las 5 De la tarde Para los que no tengan Televisión por cable Porque ya ves que Te dije ya me cortaron Ya me cortaron No les pagué Ni les voy a pagar El 11 de abril Miércoles Partido pendiente Jaguares León Hasta el 11 11 de abril Es que se van a jugar 11, 12 y 13 Creo La jornada 10 Que está pendiente Si la que está pendiente Bueno mientras tanto La jornada 12 Empieza hoy Le decía Veracruz recibe A las 9 de la noche El equipo del Cruz Azul Para el sábado La mayoría de los partidos Jaguares recibe A las 5 de la tarde Los Pumas de la UNAM El Atlas Recibe a las 7 de la noche Al equipo de Tijuana Los Tigres Tus Tigres Reciben a las 7 de la noche Al equipo de León Un duelo de fieras El equipo de Morelia A las 7 de la noche Recibe a las Chivas Rayadas Del Guadalajara A las 7 de la noche Con 5 minutos El Pachuca recibe Al Puebla A las 9 de la noche El América Monterrey Usted me dice Inge ¿Cuánto le ponemos? Nada No le tiene fe A su Monterrey Dice que le tiene fe Lo que no tiene es paga Lo que no tiene es dinero Para los opuestos Para los opuestos Bueno Hay dos partidos El Inge le tiene fe A sus Jaguares Pero no tiene paga Para ir contra Magno Bueno para el domingo Hay dos partidos El Toluca a las 12 del día Recibe el Necaxa Y el Santos a las 6 de la tarde Recibe al equipo Del Querétaro Dicen los que saben De fútbol Yo nada más les comento Los partidos Y los horarios Los que saben Dicen Que va a haber goliza Cuando menos En un partido Y todos se inclinan Que en el Santos Querétaro Es que el Santos Anda Anda imparable ¿No? Con el Chepo de la Torre Y ya le están pronosticando Que mínimo Van a ser 5 o 2 Más o menos Pero en contra del Cruz Azul También en contra del Cruz Azul Le va a caer Le va a caer pesadito El clima Al Cruz Azul Y es que en Veracruz de noche A ver Han estado Han estado En estas fechas Han estado en estas fechas En Veracruz En la noche ¿No hombre? Calorcito ¿Calorcito? ¿Y vienes de la Ciudad de México A Veracruz? Sí, el cambio Salina Cruz igual Yo ya extraño Boca del Río Me encanta Precioso Bueno Sí, le decía al principio Del programa Que el Veracruz Está obligado a ganar Sumar puntos Para la porcentual Y el Cruz Azul Está obligado A sumar puntos Para tratar de pasar A la liguilla En los partidos Que quedan Que ya quedan Coronada 12 Quedan como 5 partidos Más 4 16, 17 jornadas ¿No? Ah bueno Con el pendiente Entonces ya Esto ya se está Consumiendo Y los que saquen Los mejores resultados De empates Para arriba Pues ya tendrán Que irse Las chivas Están imparables El Santos Andan imparables Toluca Ahí la lleva Tus tigres Que Ahí andan Sigue enfermo De campeonitis Ahí andan todavía El América Que sigue enfermo De excampionitis A ver qué tal Los xolos Ahí la llevan Con el tío Herrera Pero bueno Así va a estar El viernesito Botanero Qué bueno Que regresa Nuestro futbolito Ya lo extrañábamos Quincena Fútbolero Y fin de semana Y botanero Hay un evento No sé si es El 6 de mayo ¿Qué hay? Algo de un Algo Lo de la Jona ¿No? El 6 de mayo Viene la Jona ¿No? Al fuera de Chiapas A eso iba yo Exactamente O van a ver O vamos a ver Dijo aquel Al Jona Al fuera de Chiapas O vamos a algún bar A ver la pelea Julio César Chávez Y Canelo Álvarez No la pelea Va a ser muy buena La pelea Espero que los promotores Y los manejadores Y representantes De ambos boxeadores No vayan a hacer el negocio Que sabes que un empate ¿No? Para que nos echemos Un desempate Y miren Todos nos llevamos Los millones Exacto Lo que queremos Es que de una vez El Canelo Le diga a Chávez Oye gordo Pasaron tu mejor momento Te noqueo Y que te vaya bien Porque Chávez No tiene nada que hacer Y si le gana Al Canelo No tiene nada que hacer Contra otros boxeadores Mejor preparados Y disciplinados Este muchacho Estuvo un año Suspendido Del Consejo Mundial De boxeo Por cuestiones de drogas Por consumo de cocaína Entonces Bueno De tal Padre De tal hijo ¿No? Es la historia Entonces Digo Ya que se retire ¿Para qué va a echar A Perú más a su vida? Un mal golpe Sí Lo que lo puede dejar Por lo más que Que el padre lo obligue Que se prepare Bien Pero ¿Por qué creen que Renunció Canelo Al título Del Consejo Mundial De boxeo? Porque vio A Jenali Goloki De Kazajastán Que pega Peor que patada De mula Pero disciplinado Disciplinado Que la mayoría De sus peleas Lo ha ganado por knockout En los primeros tres rounds Chiquitillo pero bravo Entonces cuando le dijeron Vas Al Canelo Vas En pelea directa Oiga pues Deben echarse una opción ¿No? Para que yo me lleve Otro billete ¿No? Defensa del título Directo Dice no Renuncio Renuncio Y se fue Digo Si Chávez le gana O le llegara a ganar Al Canelo Se va a tener que encontrar En el camino A fuerza Con Jenali Y el Cicindo Si El Cicindo Y 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 no es terrorista Es boxeador Y es buenísimo Pero Primero veamos Que va a pasar El 6 de mayo ¿No? Si Entre La dinastía Chávez Y el Canelo Pues ojalá No me creo Pero A ver que tal le va Dice Noticia De último Minuto Hacienda redujo Supervisión De crecimiento Del Producto Interno Bruto Para 2017 En los Pre-criterios De política Económica Entregados Al Congreso O sea Va a seguir la crisis Si En pocas palabras Va a seguir la crisis En este país El poco porcentaje Que teníamos esperanza Que subiera Nuestra economía Se reduce Pero bueno Aquí nos tocó vivir Y usted votó Por este gobierno Ahora se aguanta Ni modo Si lo que nos falta Más detalles De cultura Y espectáculos Con Darwin Mendoza El productor Pedro Torres Descartó a Sebastián Zurita Para dar vida A Luis Miguel En la serie biográfica Que actualmente Prepara en torno A la vida Del cantante En declaraciones A la prensa Torres informó Que se encuentra En la realización Del guión De la bioserie De Luis Miguel A quien describió Como uno de los cantantes Más importantes De la historia Explicó que están En el proceso De escritura Por lo que desmintió Que Sebastián Zurita Sea el elegido Para interpretar Al llamado Sol No tengo elenco aún Es muy prematuro Hablar de quienes Podrían estar Torres comentó Que en su momento Dará detalles Lo que así aseguró Es que se dará Será un trabajo Honroso y entretenido Si hay alguien Que tiene una historia En nuestro país Es Luis Miguel Y además es el más Grande cantante De la historia Para TVO Informó Darwin Mendoza Por las redes sociales Parte de la comunidad Cultural que tuvo contacto Con el poeta Juan Bañuelos 6 de octubre De 1932 29 de octubre Del 2017 Lamentaron el fallecimiento Del escritor Que fue parte Del movimiento Poético literario La espiga motinada Por complicaciones Respiratorias Fue la hija del poeta Cecilia Bañuelos Quien confirmó La noticia De que había lanzado A través de las redes sociales Instituto Nacional De Bellas Artes En nombre de la familia Bañuelos Estamos consternados Por la pérdida De mi padre Fue una persona Que aportó Tanto a la literatura Mexicana Y en particular A la literatura Que defiende Los derechos indígenas Comentó Cecilia Bañuelos Hija del poeta Juan Bañuelos Fue miembro fundador Del ataneo En Chiapas Y estudió En la facultad De derecho Filosofía Y letras Y de ciencias Políticas Y sociales De la UNAM Su obra Fue traducida Al checo Polaco Húngaro Noruego Seco Búlgaro Romano Y alemán Y formó parte De la generación De la espiga motinada Uno de los sucesos Más importantes De la literatura mexicana De la década De los años 60 Descanse en paz Se adelanta horario Una hora Para este próximo Domingo 2 de abril Regresa el horario De verano Si para nada El horario de verano No Ni para ahorrar Ni nada A mi me sigue llegando Igual me recibo de luz Si En que me beneficio Tanto horario normal Como horario de verano Pero bueno Venimos a levantarse Más temprano Con este horario de verano Vamos a otro tema Desmienten directivos Acusaciones contra el zoológico Mediante una rueda de prensa Directivos del zoológico Miguel Álvarez del Toro Somat Señalaron que este recinto natural No agoniza Por el contrario Se encuentra en un ciclo normal Y estable Por lo que las difamaciones Realizadas en días pasados Son por cuestiones personales De quien las realizó Indicaron Que el zoológico Cuenta con animales De periodo de vida corta Como son algunos mamíferos Pequeños Que llegan a vivir Entre los 12 y 14 años Solamente en los casos De los jaguares y tapires Que pueden alcanzar Hasta los 22 años de vida Fuera de ello El recinto animal Solamente ha padecido Fallecimientos del ciclo natural Además de alguna Que otra especie Llevada del exterior Para su mantenimiento Dentro del somat Pero a veces Son recibidos muy enfermos Y mueren por cuestiones Fuera del alcance De este instituto El somat Es pionero en la reproducción De especies en peligro De extinción Además Sus acciones Y funcionamientos Son normados Por la Secretaría Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales Semarnat Y por la Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente Profepa Quienes también certifican Los programas De manejo Infermó Carlos Guichar Romero Director del Somat También se dijo Que aproximadamente El 80% Del presupuesto De mantenimiento Del zoológico Es destinado Para la curación De animales Que llegan De manera externa Más no Para las especies En cautiverio Ya que estos Normalmente Se encuentran sanos Partido de Noticias De Cuarto Poder No es psicotenca Como es otra información 34 nuevos productos Obtienen Distintivo Marca Chiapas El Consejo Regulador De la Marca Chiapas Llevó a cabo Su 53 sesión En la que se entregaron Certificados Para el uso De este sello A empresarios De 14 empresas De los municipios De Tonalá Las Rosas Sinacantán Chiapas de Corzo San Cristóbal De las Casas Palenque Tuxtla Gutiérrez Y Comitán Lugares que tuvieron En dicha distinción Para 34 nuevos productos De los giros artesanales Agroindustrial Ámbar Cultural Y turismo Encuentro Donde el Secretario De Economía De la entidad Ovidio Cortazar Ramos Afirmó Que se continúan Planteando Nuevas propuestas Para un mayor desarrollo Con el único propósito De beneficiar La estrategia Marca Chiapas Por lo que subrayó Su compromiso Para apoyar A las micro Pequeñas Y medianas Empresas En su intervención El empresario El empresario Octavio Marín De la Torre Presidente Del Consejo Regulador De Marca Chiapas Comentó Este organismo Está integrado Por empresarios Con preparación Entusiasmo Y amor Por todo lo que se produce En la tierra Chiapaneca Suma de conocimientos Que dan mayor impulso Y fortaleza Para el beneficio De los empresarios Chiapanecos Con esta última entrega Marca Chiapas Cuenta ya Con 1545 productos Servicios Y concepto cultural De 292 empresas Que por su calidad Originalidad Y prestigio En el mercado Han sido merecedoras De ostentar El sello distintivo México Chiapas Original Último Para TVO Noticias Momento De Cuarto Poder Dagoberto Zambrano De frente al tema Chiapas Fuertemente productivo Y competitivo Pero en el tema Ganadero Dice Eduardo Ramírez Aguilar Eduardo Ramírez Aguilar Presidente del Congreso Del Estado Resaltó que Chiapas Es una entidad De oportunidades Fuertemente productiva Y rentable Que ha dado muestra De su competitividad En el sector ganadero Prueba de ello Dijo Es que Chiapas Se encuentra incluido Dentro de los primeros Diez estados Que destacan Por su producción De leche De vaca A nivel nacional Y es que En el estado Se han consolidado Cadenas productivas Que han sido De gran aporte Al desarrollo económico Del sector Y de la entidad En este sentido Dijo Que existen Industrias de leche 100% Chiapanecas Que han sido De gran beneficio A los productores De la entidad Y que demuestran Que podemos Hacer productos Con calidad Debemos seguir Fortaleciendo E impulsando E impulsando De tres proyectos De tres proyectos Con una inversión Total De 7.7 Billones De pesos Aportados Por los sectores Público Y privado Aseveró Eduardo Sánchez Coordinador General de Comunicación Social Y vocero De la presidencia De la república En conferencia En conferencia De prensa Acompañado Por el titular De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes SCT Gerardo Luis Esparza Explicó Que parte importante De este plan Se desarrolla En la zona Metropolitana Del Valle De México En la que habitamos Más de 20 millones De personas Lo que la convierte En la cuarta urbe Más poblada Del planeta Sánchez Refirió Que con el paso De los años Y el crecimiento De las ciudades Vecinas El área Metropolitana De la Ciudad De México Se ha convertido En una gran zona Económica Regional En la cual Participan El Estado De México Querétaro Puebla Tlaxcala Hidalgo Y Morelos La que por sí misma Contribuye Con una tercera parte Del Producto Interno Bruto Del país Por su parte Luis Esparza Destacó Que el Programa Nacional De Infraestructura 2014-2018 Lleva un avance De 70% Y se espera Concluya En su totalidad Al final De la presente Administración Afirmó El funcionario Aclaró Que salvo La obra Del nuevo Aeropuerto Internacional De la Ciudad De México Que es una obra Transeccional El resto Del programa Será terminado En tiempo Y forma Con información De Notimex Para TVO Noticias En Momento De Cuarto Poder Dagoberto Zambrano Y aquí en Chiapas El gobernador Manuel Velasco Cuello Hizo entrega De maquinaria Y equipo De trabajo A 213 Personas Repatriadas De Estados Unidos Con la finalidad Con la finalidad Expreso 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 Su solidaridad A los Chiapanecos Que han sido Repatriados Y les hizo Entrega De estos Implementos Para que puedan Emprender Un negocio Contribuir En la economía De su hogar Y sumarse A la fuerza Laboral De este Su lugar De origen Velasco Cuello Detalló Que Chiapas Es el único Estado Del país En contar Con una Fiscalía Especializada Para atender A los Migrantes Asimismo Existen Ocho Albergues Que brindan Atención En su Tránsito Por Chiapas Y se Realizan Operativos Para reducir Los delitos A lo largo De los 650 kilómetros De frontera Entre México Con Guatemala Y Belice Por su parte El secretario Del trabajo Francisco Zorrilla Ravelo Agregó Que a la entrega De maquinaria Y equipos Para negocios Se suman Las ferias De empleo Que se realizan En los municipios De Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal De las Casas Comitán De Domínguez Tapachula Y Tonalá Donde acuden Cientos de personas Para conocer Las diversas Posibilidades De empleo En su participación El alcalde Fernando Castellanos Calimayor Reconoció El esfuerzo Del ejecutivo Estatal Para iniciar Un programa De apoyo A quienes Han sido Repatriados Y puedan Reintegrarse A la economía Local El ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez Contará Con el sistema De apertura Rápida De empresas A través De una Ventanilla Digital Única Que de manera Simplificada Puede atenderlos Para que Su negocio Sea formal Y no quede En la irregularidad Eso iba yo a preguntar ¿Qué están haciendo? O sea Si te dan Tu carrito Hot Dogs Y bueno Ya me lo diste ¿Y el permiso? ¿Y el lugar? Entonces Por eso es El presidente municipal Se va a abrir Una ventanilla única Para la regularización Y tener ya Tu espacio Oye Pero también Informar a la gente Ahora Mi pregunta es Yo te digo Oye Iber Ya te corrieron De Estados Unidos Por el Meco ese Del Tron Ya llegaste Te voy a regalar Un carrito Para que te pongas A trabajar Te voy a dar Tu permiso Y escoge el lugar Donde quieres vender Me quiero vender Un lugar donde haya mucha gente Claro que no te lo van a dar Bueno Y ya me diste el carrito Y que diablo voy a hacer Si yo nunca en mi vida He hecho un hot dog Por ejemplo Ahí voy a cortar Otra cosa Iba yo a cortar pastos O lo que hace mi sobrino Trabajar la carpintería Para hacer Los corrales O para rehabilitar Las casas Ya ves que se va deteriorando Este La mayor Muchas casas en Estados Unidos Son de madera Bueno Allá cortaba yo pasto Allá Pues Trabajaba en un taller Allá Como un primo Que tengo Trabajaba yo En la elaboración De ductos Petroleros Mucho Y ahora me voy a dedicar A vender hot dog Y como diablo Si hace un hot dog Me los he comido Pero como se hace Yo Yo en la casa He intentado hacerlo Nunca me sale igual No se como ablandar El pan Y que no Y que no se te haga pedazo Y salgan dos pedazos Perdón Pero es que no No hay forma Pues Necesito comprar El aparatito ese La vaporerita Exactamente Pones el traste con agua En la estufa Y ahí lo pones encima El bañito de maría Para el vapor Exactamente Pero en el comal No queda Queda más Más con el vaporcito Que lo ablanda Para que no se te rompa El pan Se te rompe Y te sale por un lado Los jitomates Y por otro lado La salchicha Y te quedas con el puro pan Algo tan sencillo Algo que parece sencillo Mis respetos Para los que tienen La experiencia De hacer estos Estas cuestiones Pero yo me pregunto Yo que vengo De Estados Unidos Digo André ya Podaba pastos Tengo otro primo Que poda pastos Tengo una Que tal vez ella pueda Pueda ser Lo que es Sirvienta Una prima Otro primo Que trabaja En cuestiones de ductos Vas a entrar Y cada dos Casas Encuentras una carpintería Y encuentras ventas De muebles De maderas Que han agarrado Muchos Están en el amate Porque llegan A traer su madera Y resulta que Los agarran Porque dicen Que están trabajando Con madera Y no agarran Los narcotraficantes Que viven Y pasan por ahí Pero es otro boleto Entonces Yo le voy a Dedicarme a vender Mis hot dogs Porque el gobierno De Chiapas Benévolo Me regaló Un carro Para vender hot dogs O suelen empanadas ¿No? Por ejemplo ¿Sí? Les puedo dejar más Ahora Bueno Si es hombre Mujer Y si son Chiapanecos ¿Qué tal si es uno Que se casó Con una mujer Que no sabe Ni agarrar el taco ¿Cómo va a ser Este? Digo Nos estamos Hogando un vaso de agua A lo mejor Todos son buenísimos Haciendo hot dogs Que se las comían mucho En Estados Unidos Y aquí son buenos ¿No? No hombre Pero vas a tener Como tiendas de ox O hot dogs En cada esquina Ahora Lo que si veo Más viable Es que Este Les consigan Un empleo De acuerdo a la capacidad Y la experiencia Que tienen allá Sí Pero no hay Esas empresas Acá tampoco Claro Claro Que no es el mismo sueldo No No Si aquí les van a pagar 100 pesos al día Ya les pagan 500 Por ejemplo El trabajo Por ejemplo En tabla roca Aquí es muy mal pagado Cosa que en Estados Unidos Te lo pagan re bien Muy bien Trabajo en tabla roca Ahora Esto de los carritos De hot dogs Y de taqueras Lo vi en el sexenio pasado Sí Como decía Sammy David Esa película ya la vi De Yahoo En el sexenio pasado Este Todo el mundo vendió Los carritos Para vender tacos Los carritos Para hot dogs Sí lo agarraron Sí Pero lo vendieron Sí Nadie se va a dedicar Mira Tenemos la cultura ¿Cómo yo? Si yo soy periodista ¿Cómo voy a vender tacos? ¿No? Si yo no soy taquero Claro Esa es la cultura También nuestra Le regalaron los carritos En el sexenio pasado Yo para la que quiero Este triciclo Yo no voy a vender tacos A la calle Te lo vendo Ahí se lo venden Al que vende agua Al que vende tortillas En aquel entonces Que era con triciclo Se los vendieron Las taqueras Las jodoqueras Los vendieron En cinco mil pesos Me consta Porque tengo dos Tres parientes Sí, claro Que le dieron de eso Y lo vendieron Se inscribieron Al padrón de contribuyentes No funciona su negocio Y queda el registro Ante Hacienda Y si no lo das de baja Para Hacienda Tú sigues percibiendo Tú le debes En un negocio Y les debes Exactamente Y llegan los inspectores No, pues ya cerré Le viene a embargar Tú a embargar Solo a ver Donde está el juez Exactamente Donde está el actuario Primero en un proceso Se notifica Y tienes que ir a rendir cuenta Si tiene forma Y si no Si crees que te está atrasando Hacienda Te agarras a un fiscalista Y peleas Tu derecho Pero si no sabes Hasta lo mismo el inspector No, pero yo le puedo Llevar su asunto Yo le puedo recomendar a alguien Ellos se generan el problema Y ellos no se lo solucionan Y ellos no se lo solucionan Y ellos saben No pierden Bueno, vamos a ver El mapa de Chiapas Hoy aparece en color azul Y color blanco La parte azul indica Lluvia fuerte Es de 0.1 a 50 milímetros Y se va a presentar En las regiones Turijás, Celtal, Chol Selva, Lacandona Alto, Soxil, Celtal De los bosques Istmo, Costa Y el Soconosco La parte blanca Indica Soleado Con rachas de viento En las regiones Maya, Norte Mezcalapa Valle Soque Metropolitana De los llanos Meseta Comité Catojolabal La Frailesca Y la Sierra Mariscal Vaguada sobre la península Yucatán Favorecerá viento cálido De norte y noreste En Tabasco Y del este y sureste En Chiapas Lo anterior propiciará Un ambiente caluroso A muy caluroso Mientras que por efectos Del calentamiento diurno Se puedan desarrollar Nublados Por la tarde Con probabilidad De lluvias menores A 25 milímetros En 24 horas Y como siempre Lo invitamos A que abriguen los niños Madres embarazadas Y personas de la tercera edad Además de que Ser pendientes De las recomendaciones Que realiza la Secretaría De Protección Civil Del gobierno Del estado ¿Por qué le decimos esto? De abrigar a los niños Algunos dirán Bueno, está loco Pues se hace calor No Hay lugares En Chiapas Donde ya está lloviendo Incluso Ya han habido daños Causados por las lluvias Hay lugares En donde Por ejemplo Ahorita hay sol Al rato está lluvioso O está nublado Los cambios de clima Los cambios de temperatura En los municipios Y en las regiones Es lo que afecta A las vías respiratorias Y los más propensos A este tipo de enfermedades Las vías respiratorias Son las madres embarazadas Por aquello De la falta De ácido fólico O cualquier otro Los niños Que son muy pequeños Que están en las mismas condiciones Y las personas De la tercera edad También que están En las mismas circunstancias ¿No? Ya buscan el golpe de calor También que puede ser Sin darnos cuenta Nos deshidratamos Y luego nos da ese famoso Golpe de calor Que hay que tomar precauciones El golpe de calor Sí, sí Más detalles del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional Le informa el pronóstico del tiempo Para este 31 de marzo El sistema frontal Número 37 Generará potencial De tormentas puntuales Vientos fuertes En el oriente De la mesa central Sur Y sureste Del país Mientras tanto El frente frío Número 38 Ocasionará Vientos fuertes Con rachas De 50 a 70 km por hora Sobre el noroeste De México Rachas superiores A 60 km por hora Con posibles Tolvaneras En algunos estados Del norte del territorio Así como Rachas superiores A 80 km por hora Con posibles Torbellinos O tornados En Chihuahua Y Coahuila Por otra parte Se prevén Rachas de viento De 50 a 70 km por hora En el norte Y centro Del litoral Del Golfo De México Finalmente El resto Del país Continuará Con temperaturas Calurosas Y bajo potencial De lluvias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Tuzla, en la contraportada de Tuzla, motociclista se estrella en Ford, en una camioneta. Uno más. Estos acá a ratitos se dan estrellando. ¿Y qué hace el tránsito? Nada. Anda con sus motos sin placas. Allí en Comitán localizan cabeza humana en camino rural. Tres meses antes, el cuerpo decapitado fue encontrado a unos dos kilómetros de este hallazgo. La víctima se encuentra en calidad de desconocida. Delincuencia organizada. Sotbol, alce, con primer triunfo en el campeonato. En Ciudad Hidalgo, agricultor fue herido a balazos. Siniestro pasado, burócratas sindicalizados, víctimas de Lidl. Publicado el sábado 25 de marzo de 2006 durante la persecución salazarista. En la sección de opinión hoy están Alejandro Moguel Serrano, Carlos César Noñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, de hoy viernes 31 de marzo del 2017. La sección de opinión, lo mismo que de más información de todas las secciones de la versión impresa, los podrá encontrar también en www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales, información al momento, con el hashtag al momento o noticia o Cuarto Poder. También hay nuestros compañeros de las redes sociales que están subiendo toda la información. Conforme va ocurriendo en nuestro canal de YouTube, Cuarto Poder MX, también encontrará las secciones de los bloques informativos y por supuesto la repetición de este espacio, donde podrá compartirlo en el momento que desee. Con esto cerramos la edición de este día, Carlos, muchísimas gracias. Así es, sobre todo a usted que los ve y nos escucha, que tenga un buen fin de semana y cuide su quincena. Por favor, cuide su dinero. Esta es Noticia del Momento, que tenga un excelente fin de semana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. Y la versión impresa, tu diario vivir.